Poli Miseria, aquí yo creo, hablando un poquito de la película de la vida antes que empieza la historia de creación en nosotros. Esa es vez una radical, pero yo vi bien clara que un proceso que vemos en Génesis es un proceso que pasa con nosotros. Cuando Dios ponga la luz y empezamos a ver la oscuridad, y empezamos por día uno, cuando se ha parado la luz de la oscuridad, podemos ver esta parte de nuestra vida antes de este primer día que damos cuenta y Dios se revela. Cada persona creo que tiene su historia distinta. No creo que todo pase igual para todo el mundo, pero la igual es que hay una luz que nos da una vista, que no somos buenos, justos, santos. Que estamos humillados, y Dios empieza a mostrar esto y cambiar nuestra vida. Este periodo antes, ¿cómo es tu descripción de los 33 años en Yeshua? ¿De los 33 años de quién? Ah, bueno, pues lo que hablábamos es muy sencillo. Cuando alguien llega a Yeshua, o más bien, cuando Yeshua llega a una persona, porque Él es el que nos... ¿Als vez Yeshua llega en ese momento en la ambulancia? Sí, claro. Y a veces llega, después de nosotros estar cansados de robar, mentir. Y antes, regresando, dijiste que la vida, viendo como una película antes, no es solo robar, hay multitud de cosas que van nos contaminando, ¿no? Sí, yo hablaba de mi caso en personal, o en lo personal. A mí no me gusta hablar de mí, porque yo no tengo nada que hablar de mí. Me gusta hablar de Yeshua, porque Él sí tiene mucho para dar, todo para dar. Pero bueno, como hermanos hablábamos, y yo mencionaba que yo conocía a Yeshua a los 33 años de vida, a mis 33 años. Y Él me pasó toda la película de mi vida, de mis primeros 33 años, la vi, y me dijo, esto es lo que hiciste. Y vi robos, y vi fornicaciones, y vi deslealtades, y vi traiciones, y vi codicia, vi mi soberbia, vi mi maldad. Y lo agradezco grandemente a Yeshua, como muchos, tú entre ellos, agradecen a Dios bendito que nos haya sacado de las tinieblas, y nos haya revelado la verdad, la verdad es Él. Él también es la luz, y volviendo al libro de Génesis, en efecto, lo que ahí se ve a nivel creación de la materia, o de este planeta en particular, aunque Dios no nada más creó este planeta, todos los planetas y todas las galaxias, todo lo creado, lo ha creado el increado. Pues sí, tiene una enseñanza espiritual profundísima, porque ahí en Génesis vemos una serie de separaciones que hizo Dios, la primera de ellas, separa la luz de las tinieblas, en otras palabras, separa el bien del mal. Y esto es lo que Yeshua viene a hacer cuando lo recibimos, empieza a ser una creación nueva en nosotros, espiritual desde luego, pero que se manifiesta con obras tangibles y materiales. Entonces, ese es el punto, Ernie, que Dios, su chamba, con relación a nosotros, es demostrarnos, convencernos, o redargullirnos, si no les gustan estas dos primeras palabras, de que no somos buenos, de que no somos justos, de que no somos santos, pero no solamente que no somos eso, sino que además somos depravados y perversos y malvados. Desde luego que esto a nadie le gusta. Pero hay un grupo de personas, y siempre las ha habido, que han llegado a tal nivel de cansancio, y me refiero a cansancio no físico, sino cansancio espiritual, en el sentido de cansados de ser esclavos. Yeshua viene a demostrarnos, no solamente estas cosas que mencionaba, que somos depravados y degenerados, y pervertidos y pervertidores, viene a revelarnos que según la ley, la ley de Moisés, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, todos los seres humanos somos culpables. Obviamente a nadie le gusta vivir esto, ¿verdad? No, bueno, pero hay un grupo de personas que sí, y yo estoy entre ellas, y tú, y hay muchos que, pues, que escuchan, que sí, aceptan que son culpables, y que no pueden sacudirse sus culpas, porque ya lo intentamos, ya intentamos por medio del psicólogo, del psiquiatra, de las drogas, del ejercicio, del trago, y no se van las culpas, al contrario, se asientan más. Esas personas que han intentado de mil maneras encontrar la paz y la libertad, y no la han encontrado, cambiando de religión, cambiando de secta, cambiando de novia, cambiando de novio, cambiando de país, de ciudad, de trabajo, mil maneras. Solo nos las puede dar Dios, Yeshua. Esto no le gusta oír a las personas, que ¿por qué nada más hay un camino? Bueno, que sigan intentando por todos los caminos, a ver si logran encontrar la paz. Yo busqué, como muchos, busqué en la geografía, en las filosofías, en las doctrinas, en las religiones, en muchas disciplinas espirituales, nunca encontré lo que Yeshua me dio. Entonces, obviamente nosotros venimos con este mensaje. Mientras una persona siga creyéndose buena, justa y santa, lo que le va a llevar a sentirse meritorio, o merecedor, y también, en la mayoría de los casos, mejor que los demás, o mejor que muchos. Esto nos reprueba delante de nosotros. Esto es grave, grave pecado, creernos buenos, justos y santos. Lo primero que va a venir a hacer Yeshua es demostrarnos que no lo somos, pero, obviamente, nos revela lo más importante, su amor de perdón. Hablabas de la sangre, ¿sí? Sin la sangre, sin el derramamiento de la sangre del Mesías, no sirve. Pero la gente no entiende, ¿por qué la sangre? ¿para qué la sangre? Y no lo entienden porque no se los explican, ni tampoco quieran. Pero si supieran, pues, lo que sucede en el Antiguo Testamento, pues, seguramente entenderían. Bueno, yo concuerdo contigo, la escuridad es un lugar que no damos cuenta de la luz, ¿qué es la luz? Estamos acostumbrados. Y por la parte física, los ojos que tenemos, para ver el mundo físico, estamos caminando en un cuerpo, la alma, bueno, crea que puede ver, estamos engañados. Y yo creo que, experimentando esta vida, que es algo que platicamos unas veces en Polo y Miseria, que una persona que no ha experimentado la vida realmente sabe qué es por qué Dios entra en una vida o pasamos una vida con caídas. Es como una persona, me dije, tenemos que ser malos primero, experimentar la vida y hacer cosas, nada, como el hijo pródigo, salir y gastar y, you know, experimentar y regresar. Entonces, perdón a Dios. Y damos cuenta que el otro hermano son muchos de nosotros también. Yo creo que somos los dos hermanos en uno, o yo puedo ver los dos lados en mí, por más que entiendo que yo fui en mis aventuras en la vida, intenté encontrar paz, y más que paz, encontrar los frutos que el Espíritu Santo solamente puede dar. Y para mantener estos frutos, tienes que trabajar el campo. Y el campo es día a día, ¿no? Y con la ayuda, y ese es donde es difícil explicar a Dios, porque si no experimentamos, no sabemos y no damos cuenta cómo Él trabaja. Tenemos que entender cómo Él funciona. Y cuando vamos a la palabra generada de las iglesias, vemos una, yo creo, un engaño que presenta a Dios como perfecto, sí, más como un, un, ¿cómo es la palabra? Genie, ¿no? Que pedimos y Él nos da, y siempre quiere nos dar. Y no está la parte de las pruebas, y no está la parte bien explicado en, en Pedro y Santiago, de las pruebas que podemos estar celebrando también, o contentos por las pruebas, sabiendo que éstas están nos dando más, y las pruebas que nos ayudan a crecer. Y como tú dijiste antes, este momento que Dios nos ilumina, su luz, estamos a una nueva criatura creciendo. Este espíritu, esta forma de pensar todo que Dios nos reconecta, es un nuevo criatura. Y esta criatura, si puedes imaginarlo, está queriendo abrir, y como una flor, quiere ser el real de nosotros mismos, que el alma tiene ese espíritu para crecer y disfrutar y tener comunión otra vez, y no ese espíritu de la criatura vieja, que quiere la naturaleza, la muerte y todo que está condenado. Así es, Hermín. Y aquí vamos a citar Génesis 1, para hablar de criatura. Dice Génesis 1, 26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señore los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre y a su imagen, o a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, ya de entrada vemos que hizo Dios dos sexos, Dios no hizo tres sexos o cuatro sexos, no hizo transexuales, ni hizo mitad hombres, ni mitad mujeres, sino hizo hombre y mujer. Ok, estamos hablando antes de la caída. Lo importante es entender que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que todos somos criaturas de Dios, pero una cosa es ser criaturas de Dios, y otra cosa es ser hijos de Dios. En otras palabras, no por ser criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hay que volver a nacer. Reborn, esa palabrita que tanto usan los evangélicos, tienes que volver a nacer, tienes que volver a nacer, claro que tenemos que volver a nacer, pero los evangélicos no tienen claro esto del nuevo nacimiento. O a lo mejor esa doctrina sí la tienen clara, pero adolecen del entendimiento de otras doctrinas y si hay... Y hablando en un nivel general. Así es. Entonces, la gente cree que basta con ser criaturas de Dios. No, no basta con ser criaturas de Dios. Nadie se va a salvar por ser una criatura de Dios. De hecho, si no volvemos a nacer, no hay salvación. A mí no me importa que a la gente no le guste el mensaje. A mí tampoco me gusta. Pero es la verdad. O sea, yo no voy a hablar suavecito para caerle bien a la gente, para que no se escandalicen. No trato de que se escandalicen, pero sé que por sí misma esta palabra es escandalosa, es molesta. Porque Yeshua viene a decirnos, son ustedes una bola de malvados, pero son mis hijos, yo muero por ustedes, yo les doy vida, yo les voy a dar una nueva criatura, que es mi Espíritu Santo, que soy yo en ustedes, para que puedan separarse de las tinieblas. Porque Dios no nos separó ya definitivamente de las tinieblas. Esto es algo que diariamente vivimos. Vivimos en esa separación que implica una guerra. O sea, hay una predicación escrita en Polo y Miseria, separándonos de la criatura vieja que se dio a Nuevo León hace unos cuatro años. Y yo estoy un poco cansado de que las personas no quieren nada. Nada más quieren los placeres del mundo. Y en este mundo está lleno de ateos. Y yo no estoy hablando de ateos de que dicen, yo no creo en Dios. Yo estoy hablando de ateos, de un ateísmo malévolo, tremendo, que es el de los mismos creyentes, que dicen creer en Dios, pero no tienen las obras de Dios. Para mí esos son mil veces más ateos, que un ateo que dice, yo no creo en Dios. Y prefiero estar con una persona que dice, no creo en Dios, a estar con una persona que dice, creo en Dios, alaba a Dios, dan ofrendas y dan diezmos, y saliendo de la iglesia son monstruos. Eso es peor ateísmo. Entonces, pues, yo no hablo para todos, aunque Yeshua habla para todos. Si están cansados y trabajados, si quieren realmente comprender qué significa salir de Egipto, qué significa salir de la potestad de Satanás, del verdadero faraón, si quieren entender todo lo que en sombra y figura, en tipo, se habla en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo, pues que vayan a Yeshua. Un camino para llegar a Yeshua, terrenal, es polvo y miseria, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Es más, yo ni recursos tengo para hablar, todo, hasta este microfonito lo mandó Dios. Así es de que, pues, vamos por los cansados y trabajados. Hay gente que se está jactando hoy en día de tener muchas fuerzas, de tener recursos, de tener un gran momento, pero las cosas cambian en un instante. Así es de que, pues, hay que entender también que Dios no escogió a todos. Lo siento en el alma. Dios vino a buscar a lo que se había perdido. Entonces, si te sientes perdido, si te sientes solo, si te sientes acabado, esclavo, deja de ir a buscar ayuda humana, deja de buscar ayuda en Los Ángeles. Los Ángeles, no California, Los Ángeles. Vayan directamente con Dios hecho carne, con el Mesías de Israel. Ahí lo puedes ver. Escúchalo. Escúchalo. Si quieren. Polo de miseria. Polo de miseria. Polo de miseria. Gracias. Polo de miseria.